Bueno, es alabarte hoy, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Come on, a tu nombre. Come on, Waddle. Blas, come on. Come on, soul. Come on, two, three, four. Empezamos adorándole, glorificándole. El party está formándose, invitándote. Goza si lo intentas. Y W presenta un reggaeton inscrito al flow de los 70. Se encendió la fiesta, pero champán, pero son de la fresca. Que celebremos Cristo hasta las puertas. Son los guerreros, el son de los 70, 70. Si todavía te gusta el Chiqui Bon Bon, es que más oído del Cristo es son, son. Es divino y divertido. Chico Eresti celestial que lo tiene porque el estilo. Y que reviven de muerto a vivo. Aquellos que miran vienen muertos a su espíritu. Así que tú, mantente en la longitud. Ese es el mood. Empezamos adorándole, glorificándole. El party está formándose, invitándote. Goza si lo intenta. Si W presenta un reggaeton inscrito al flow de los 70. Welcome to the party. Adoren a Cristo, everybody. Esto está bueno. Esto es un party. Adórale, sártale. Regocí a T, T. Decide T, T. Vengo hasta T, T. Y lo adoramos no importando el tiempo. Sea el pasado, vuelve el momento. Porque la vista es en todos los tiempos. Y si tú lo tienes, pues grita. ¡Lo tengo! Y ese momento es tu alabanza. Y mi vida por él es que danza. Desde que viene lo espero con ansia. Por eso de buscarle mi alma no se cansa. Adorándole, glorificándole, glorificándole. El party está formándose. Está invitándote. Goza si lo intenta. Si W presenta un reggaeton inscrito al flow de los 70. Oye, con el estilo de los 70. Los guerreros junto a DJ Blaskel. Oye, pa'l mundo entero. Así que, gózate con esto. ¿Qué dice? Dile. Movimiento con las manos, hacia arriba, hacia abajo. Movimiento con las piernas, de izquierda a derecha. Todo el mundo brincando, adorando al soberano. Y si tú te estás gozando, quédate adorando. Movimiento con las manos, hacia arriba, hacia abajo. Movimiento con las piernas, de izquierda a derecha. Todo el mundo brincando, adorando al soberano. Y si tú te estás gozando, quédate brincando. Brincando, 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 brincando. So food. Los guerreros. Junto al magnífico Blaskel. Así que, gózate del party de los pentecostales. Yo. Esto lo hacemos sencillo. Porque lo hacemos con excelencia. Para todo poderoso. Y eso es jugar. Así que, gózate. Pero no te quedes callado. Brincando, brincando. Brincando, brincando, brincando. Brincando, brincando, brincando. Brincando, brincando, brincando. Brincando, brincando. Brincando, brincando.